¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Te adoramos y le bendecimos! ¡Te adoramos y le invitamos! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más!